así está la ciudad ahora mismo miren prendido este es el puente de la salida en agua esto está aprendido totalmente prendido del puente de la salida en agua frente a la bomba ahora mismo esto está aprendido todo miren miren como está todo prendido miren 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 mamá miren 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 un miren Gracias.